Música ¿Sabías que Iguazú Gran se encuentra sobre 8 hectáreas de hermosos jardines? A 20 minutos del aeropuerto de Puerto Iguazú y a pocos minutos de Brasil y Paraguay. Cuenta con habitaciones de lujo, dos restaurantes, un spa y dos piscinas. Cancha de tenis, cancha de fútbol. Música Minigulf, Tirolesa, Ecoaventuras y mucho, mucho más. Casino Iguazú es uno de los mejores casinos de la región. Posee 34 mesas de juego y un centro de convenciones internacionales. En materia póker, realiza torneos mensuales y es host de los mejores torneos del mundo. Casino Iguazú se encuentra a solo 15 minutos de las cataratas del Iguazú. Una de las 7 maravillas naturales del mundo, con 275 cascadas, destacando la imponente garganta del diablo. Seguimos descubriendo el mundo, seguimos disfrutando del World Poker Tour.